Doctor Sued, buenas noches. Cristina y Rodolfo, los saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, ya Rodolfo dejó una pregunta un poco ahí en puerta, ¿no? Si usted cree que estamos entrando en la fase de contagio exponencial o pico. ¿Comienza el pico ahora o todavía no podemos determinarlo, doctor? Mira, la verdad que tenemos que decir que el primer caso de la villa fue hace un mes, en una villa, en Villa 31, en el barrio 31, y hoy tenemos este brote tan importante, por lo tanto ya estamos en, no es que falta para entrar, el tema es cuándo salimos del pico. O sea, el pico uno lo puede mirar solamente retrospectivamente cuando empieza a bajar y empieza a controlar la situación. Entonces, lo que no sabemos ahora es si estamos en la falda de la montaña, en la mitad de la montaña, en el pico de la montaña, seguramente los casos van a seguir subiendo. Y dependerá de nosotros, de los recursos que como ciudad pongamos, de la conciencia de la gente que se quede en casa para evitar infectarse, para lograr que esa montaña sea lo más baja posible, que sea en la Sierra del Tandil y no en el Himalaya. Doctor, hace un tiempo usted había hecho un cálculo, por supuesto, en una situación dinámica, claro está, de hasta 200.000 contagios eventuales en el mes de mayo, que ya está terminando con una situación distinta. ¿Hay algún cálculo, alguna proyección con respecto a contagios? Y destaco que es una situación dinámica, porque por supuesto nadie puede tener una previsión perfecta en una situación tan atípica como esta. Sí, claro, yo soy médico, infectólogo, no hago modelos matemáticos. Hay gente muy valiosa en Argentina, como la gente del Instituto del Cálculo, o el doctor Jorge Aliaga, ex decano de Ciencias Exactas, que están mirando estos números y que dicen que si en tres semanas la situación de la epidemia en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene igual o no se controla, va a saturar el sistema de salud y nos puede pasar lo que está pasando hoy en Chile, por ejemplo, que ya anunciaron que no hay prácticamente camas en terapia intensiva y a pesar de eso siguen teniendo un número muy importante de nuevos infectados. Aquí hay que dejar claro que estamos en esta situación, hoy estamos muy preocupados y estamos hoy muy preocupados, y no hace un mes y medio, porque hemos puesto estas medidas muy drásticas que fuimos relajando justamente porque habíamos sido muy exitosos en controlarlas. Tenemos una situación en todo el país que es muy tranquila, pero en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, hay que hacer muchísimo esfuerzo porque en estos dos distritos, por las razones complejas que hay, que es una ciudad muy grande, la distribución, la cuestión de edilicia en los barrios vulnerables, se está descontrolando y hay que concentrar todos los esfuerzos en esos dos lugares para lograr frenar esta epidemia. Doctor, pareciera haber dos modelos, ¿sí? Ante un mismo problema, Sergio Berni hace un rato hablaba de no existe enfermedad sino paciente, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero hay dos modelos en este momento, está el gobierno de la provincia cerrando Villa Azul y el gobierno de la ciudad permitiendo sin cerrar, haciendo también la misma tarea de ir casa por casa, pero con una visión totalmente distinta. ¿Entiende esa diferenciación o se inclina más usted según la experiencia de WAN u otros lugares en el mundo por alguna de esas dos? Mira, la verdad que si tu pregunta es si tenemos que cerrar la Villa 31 o abrir la Villa Azul, yo no tengo una respuesta para esa pregunta. Yo lo que puedo decirte es que hay que reducir la posibilidad de contagio a través de la distancia social, la distancia física entre las personas y que la gente que no tiene que estar circulando es mejor que se quede en su casa. La dinámica y la estructura de la Villa 31 es muy diferente al Barrio Azul. Digamos, hay muchísima más gente, hay siete veces más población en el Barrio 31, hay una gran cantidad de personas esenciales, trabajadores esenciales que viven en ese barrio y que tienen que asistir a la ciudad para las tareas de seguridad, de salud y de provisión de alimentos, por lo cual es realmente muy difícil pensar en bloquear o cerrar un distrito como sería Barrio 31 porque habría que asegurar comida, por ejemplo, y agua para 60.000 personas de un día para el otro. Entonces eso es muy poco factible. Lo que hay que hacer es, yo creo que está muy bien seguir insistiendo en el diagnóstico, estimular mucho a la gente del barrio a que se anime a hacerse la prueba porque hay mucha gente que tiene miedo de hacerse la prueba por miedo a que los internen y los saquen del barrio. Para eso están estos centros de acogida. Es muy importante que sepan que es una medida buena para ellos, buena para sus familiares, sobre todo los familiares mayores, para que no tengan complicaciones graves porque un 20% de las personas pueden tener una enfermedad grave y un 5% de las personas que se infectan pueden necesitar terapia intensiva. Doctor, antes de darle paso al doctor López Rossetti, usted dijo en el mes de abril que la cuarentena no iba a ir más allá del día 13 de abril porque era insostenible en el tiempo y estamos ya a fines de mayo. Esta situación de insostenibilidad o de hartazgo social hoy tuvo un agregado que es las cuestiones de la legalidad de una medida tan extensa cuando el juez Lorenzetti afirmó que las cuarentenas deben ser transitorias porque también en momentos de emergencia hay que respetar los derechos individuales. ¿Cómo ve este tema como infectólogo? Que sé que es un dilema pero que no puede ser, digamos, obviado por una situación como la de la suspensión de libertades que está sufriendo la población toda. Cristina, me río porque no me acuerdo lo que dije el 13 de abril y realmente en esta epidemia casi ninguno de nosotros resistimos un archivo. La verdad es que no escuché lo que dijo el juez Lorenzetti. Yo creo que acá lo que tiene que predominar es el enfoque de salud pública, tiene que predominar las medidas que eviten que más personas se infecten porque el distrito de la Ciudad de Buenos Aires es un distrito muy grande, son 3 millones de personas, 11 millones si contamos el AMBA y hay que evitar que la infección circule masivamente en estos distritos. Para eso vamos a tener que hacer medidas complejas que son expandir muchísimo el testeo, vamos a tener que seguir poniendo más recursos humanos para que vaya casa por casa haciendo estas pruebas diagnósticas y pedirle a la gente de la Ciudad de Buenos Aires que vaya a hacerse la prueba cuando tenga síntomas, cuando tenga fiebre de 37 y medio y cualquier síntoma respiratorio tiene que ir a una de las UFUs que hay en toda la Ciudad de Buenos Aires para asegurar el diagnóstico lo antes posible. Doctor Sued, el doctor Daniel López Rossetti, su colega lo quiere saludar. Dani, te escuchamos. Hola Omar, ¿cómo te va? Daniel habla, ¿cómo estás? Hola Daniel, te escucho muy bajo. Bueno, ahí me escuchás mejor Omar, ¿me escuchás mejor? Sí, un poco sí. Bueno, es muy común la pregunta ¿cuándo viene el pico? porque la gente y todos los médicos nos preguntan eso, ¿cuándo viene el pico? porque claro, la gente quiere saber, viene el pico, después ya las cosas pasan para todos nosotros, digamos. Y vos contestaste bien, contestaste correctamente, mientras uno va ascendiendo no sabe hasta dónde llega el pico. También es interesante tu respuesta de que nadie resiste un archivo en epidemiología porque es un camino de ida. Sin embargo, la pregunta persiste, perdura y es razonable y nos llega a todos. Entonces yo te haría la siguiente pregunta, ¿cómo imaginás vos en qué escenario europeo estimás que podemos llegar a ingresar? Si nosotros decimos que el hemisferio norte es de algún modo lo que sucedió y nos podría llegar a suceder, ¿qué escenario europeo prevés que puede llegar a suceder según nuestra conducta hasta el día de hoy? Mira, la verdad que es difícil prever la situación. Ojalá que no seamos Madrid o algunas ciudades de Europa, como digamos de Italia, perdón, porque a mí cuando nosotros estudiamos medicina nos enseñaban los mejores en salud pública, los mejores sistemas de salud del mundo eran Alemania, Francia, Italia y España e Inglaterra. Y hoy esos sistemas han sido sobrepasados por la enfermedad, por el COVID. O sea, realmente estamos hablando de algo que puede ser grave si afecta a un porcentaje ni siquiera grande de la ciudad. La situación que pasó en España, que vimos todos en la televisión, fue porque afectó al 5% de la población. Hoy cuando hacen las encuestas serológicas en España, solamente el 5% sufrió la infección por COVID. Por tanto, es una falacia pensar que esto lo vamos a resolver con la inmunidad de rebaño y que dejemos circular el virus porque al final eso nos va a proteger. Solamente un 5% puede hacer un daño de saturar todas las terapias intensivas de países desarrollados. En nuestra situación en Buenos Aires, dejar circular al virus es un riesgo muy alto, es un riesgo muy grande. Hemos tenido dos meses que hemos fortalecido un montón el sistema de salud de Argentina en general y de la ciudad y de la provincia. Y ahora estamos viendo, vimos recién las camas, vimos los mecanismos, digamos, tenemos las unidades de diagnóstico, tenemos los protocolos, la gente entrenada, tenemos medidas de protección. Pero si dejamos circular el virus espontáneamente, el riesgo de que esto se sature y el que no lo podamos manejar en dos o tres semanas, ese es probablemente alto. Entonces, en ese contexto yo preferiría como modelos, obviamente, tener el modelo de Alemania, tener poca gente internada en terapia intensiva y poder tener la gran cantidad de personas diagnosticadas, aisladas y que eviten transmitir a otras personas. Y en eso se está trabajando. Gracias, doctor Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro del Comité de Expertos que asesoran al presidente de la Nación. Gracias por su tiempo, un gran abrazo. Gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande y mucha fuerza a todos los compañeros, a los médicos que están trabajando en la primera línea de barrera, al personal de salud, a pesar de las situaciones que están pasando por ahí en San Juan y en Córdoba. Ojalá, ojalá que la sociedad entienda que resolver con bronca, con ansiedad, no es una buena solución y hay que entender que los médicos necesitan protección de equipo, de protección personal, pero también protección institucional para hacer su tarea.